de ministros. Escuchemos a la jefa de estado. Señores de la prensa y a través de ustedes, a todo el pueblo peruano, muy buenos días. Cuando el siete de diciembre del dos mil veintidós, la patria y el destino nos convocaron para dirigir el rumbo del país en un momento difícil. Sin embargo, decidimos asumir este reto con la lealtad, con el honor, con la sencillez y con la gran responsabilidad de atender los destinos del Perú. Lo hicimos porque ante todo nos debemos a la patria, a los treinta y tres millones de peruanas y de peruanos, a los hermanos más vulnerables, a los que están siempre en ese cinturón de la pobreza y la pobreza extrema. Recibimos un país con más de mil ochocientas obras paralizadas por la incapacidad y por la desidia, o porque quizá el tiempo lo ocuparon en otros asuntos, sino en los que realmente valían la pena. Recibimos también un país que clamaba atención de sus necesidades básicas, como salud, educación, agua potable, empleos dignos. Frente a esa realidad, qué duda cabe, la primera gran tarea del gobierno tenía que ser en esa mirada, pero sobre todo en recuperar la tranquilidad y la estabilidad, sin lo cual no hay forma de avanzar, no hay forma de poder acortar esas brechas históricas, que con justa razón todavía nos dividen y nos polarizan. Todos sabemos que la inestabilidad genera desconfianza e incertidumbre, afecta al micro, pequeño y mediano empresario, al agricultor que trabaja, a la ama de casa que ve en el mercado, cómo se van elevando los precios de los alimentos básicos. Y estas incertidumbres finalmente lo que produce es más pobreza. En estos seis meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de Derecho, y le hemos dado calma y sosiego al país. Seguimos tendiendo la mano a todas nuestras hermanas y hermanos de todas las regiones, sobre todo a las hermanas y hermanos de esa hermosa región altiplánica, Puno. Seguiremos trabajando juntos. En estos seis meses hemos avanzado en recuperar la estabilidad, la confianza, y la eficiencia. Y sobre todo, hemos concentrado la acción del Estado en la atención de las necesidades más urgentes. Gracias a ello, nuestra economía comienza a recuperarse. En marzo último registró cifras positivas, revirtiendo la tendencia decreciente de los meses de enero y febrero, los meses más convulsionados que el país vivió desde los últimos tiempos. El Perú, gracias a esta estabilidad y gracias al empuje y al punche que le estamos poniendo, este año será uno de los países con mayor crecimiento en la región y con la menor inflación de América Latina. Gracias a la estabilidad, gracias a la confianza, el miércoles pasado entregamos el memorando inicial que ratifica la voluntad del Perú de adherirse a la organización para la cooperación y el desarrollo económicos con sus siglas OCDE, que integra a las economías más desarrolladas del mundo. Ello constituye un paso fundamental para nuestro país, un reconocimiento y un respaldo a su crecimiento, a su estabilidad, a su solidez macroeconómica, su imagen y su trayectoria. Porque la OCDE no le abre las puertas a un país que no tenga credibilidad, que no tenga viabilidad ni futuro. Sin duda, el reto es enorme porque debemos avanzar en una serie de reformas institucionales, mejoras en la gestión pública, transparencia, brindar servicios públicos de calidad, pero seguiremos avanzando y llegaremos a la meta, porque ese es nuestro propósito. Para avanzar en la reactivación económica en estos seis meses, hemos implementado el plan Compunche Perú uno y acabamos de lanzar Compunche Perú dos. En abril último se publicó una norma que aprueba el crédito suplementario más grande de nuestra historia, por más de ocho mil millones de soles orientado a implementar medidas para la reactivación de la economía familiar, regional y sectorial, así como otras autorizaciones que permitan atender requerimientos frente a la emergencia por las lluvias, como fue el YACU que pasó hace unos meses por el nuestro, por el norte de nuestro país. Si hay algo que hace tanta falta en nuestro país son obras sociales y de infraestructura que nos permitan avanzar en el cierre de brechas. La inversión pública de enero a mayo de este año llegó alrededor de catorce mil millones de soles, el mayor monto ejecutado en los últimos trece años. En dicho periodo se trata de la mejor ejecución al inicio de una nueva gestión. Junto a las autoridades regionales y locales con estabilidad y en democracia avanzamos en la ejecución presupuestal. Cerca del cincuenta por ciento del monto total fue ejecutado por las entidades del gobierno nacional. Un reconocimiento a nuestras ministras y a nuestros ministros por este importante resultado en beneficio del país. Durante estos seis meses también hemos garantizado estabilidad jurídica y reglas claras para las inversiones. Por ello están en marcha grandes obras de infraestructura vial portuaria, aeroportuaria, y por ello también esta semana las empresas españolas renovaron su confianza en el Perú. A inicios de abril último dimos inicio a las operaciones de una obra largamente esperada. La segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ello marca un gran hito para el Perú porque se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para el futuro de nuestro país porque generará miles de empleos e impulsará el turismo. El veinticuatro de marzo inauguramos el terminal portuario multipropósito de Salaberry en la región La Libertad. A inicios de febrero entregamos la ampliación y reforzamiento del terminal portuario de Paita en Piura. Luego de cinco años el ferrocarril Huancayo Huancabelica conocido como el tren macho reinició sus operaciones con pasajeros en el tramo de Chilca en Junín hasta Cuenca en Huancabelica un recorrido de cincuenta y siete kilómetros y están en ejecución obras como la ampliación del muelle sur del puerto del Callao la línea dos del metro de Lima la red vial cuatro entre otras obras en el área de salud a través del plan nacional de desembalse quirúrgico se ha logrado realizar más de sesenta y cinco mil operaciones en todo el país la meta para este año es llegar a las cien mil operaciones nuestros pacientes no pueden esperar más para atenderse recientemente hemos inaugurado el nuevo hospital regional de Cañete en beneficio de más de trescientas mil personas un osocomio cuya construcción había comenzado en el año dos mil quince y estaba paralizada por el desquido y la desidia en febrero de este año se iniciaron con el destrabe y demás y hoy ya está al servicio de la comunidad de Cañete este hospital seguimos destrabando obras paralizadas en el presente año el ministerio de salud transferirá tres mil quinientos millones de soles en cincuenta y siete proyectos de hospitales paralizados en todo el país cumplimos con nuestros maestros y mejoramos la educación en lo que va del año no sólo hemos incrementado las remuneraciones de más de trescientos setenta mil docentes de educación básica y de veinticinco mil auxiliares sino también les hemos otorgado un bono de novecientos cincuenta soles y entregado cinco mil becas del programa beca dieciocho a igual número de jóvenes después de años hemos incrementado en cien millones de soles el presupuesto del programa de vaso de leche que representa el veintisiete por ciento de aumento para el presente año asimismo se destinó más de noventa y ocho millones de soles para financiar la atención alimentaria en favor de más de tres mil quinientas ollas comunes de otro lado se aprobó la entrega del bono del pescador artesanal esta fue la primera vez que se entregaba un bono al pescador artesanal de quinientos soles en beneficio de más de treinta y dos mil pescadores artesanales por un monto superior a los dieciséis millones de soles a fin de promover la agricultura hemos asignado más de mil millones de soles para el mantenimiento y rehabilitación de setenta y nueve mil kilómetros de canales de riego y drenes además de la siembra y cosecha del agua en beneficio de nuestros productores del campo también se han aprobado más de ciento setenta y seis millones de soles para compras públicas a las micro y pequeñas empresas que permitirán financiar la adquisición de uniformes para la policía y compras para el friaje mediante núcleos ejecutores con ello se beneficiará a más de mil quinientas mipes del sector textil confecciones a nivel nacional durante las últimas décadas miles de familias han ocupado sus predios han construido con su esfuerzo sus viviendas pero no tenían el reconocimiento legal que les corresponde en lo que va del año hemos entregado más de veintidós mil trescientos títulos de propiedad no sólo individuales sino también a colegios postas médicas comisarías y otras instituciones ante la emergencia por lluvias intensas en el norte del país y en atención a las acciones de respuesta por parte del ejecutivo se han entregado bienes de ayuda humanitaria a más de diecisiete mil personas damnificadas de los cuales ochenta y nueve toneladas fueron alimentarios y cuatrocientos treinta y cinco toneladas no alimentarias conscientes de que estamos ante la posibilidad de un fenómeno del niño acabamos de aprobar un decreto supremo que declara el estado de emergencia diversas zonas del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales estas son algunas de las múltiples acciones que venimos impulsando en base a los nueve ejes de nuestra política general de gobierno y que hoy compartimos con los peruanos porque nos comprometimos a hacer un gobierno transparente que rinde cuentas de sus actos en ese sentido el país debe recordar que el primer balance de gestión lo realizamos el diez de febrero y el segundo balance fue el doce de abril este es el tercer balance de nuestro gobierno en este marco damos a conocer las principales acciones de estos dos últimos meses conforme nuestro compromiso de dar cada dos meses cuenta al pueblo peruano en lo que va del ministerio de relaciones exteriores se ha avanzado en restituir la imagen e incrementar en el prestigio de nuestro país en el ámbito internacional contribuyendo al relanzamiento internacional del perú como socio confiable para el turismo inversiones y el comercio en países como brasil españa francia y otros asimismo se superó la crisis migratoria en la frontera con chile en el ministerio de economía y finanzas sólo en el periodo del diez de abril al veintinueve de mayo se han asignado a través de dieciséis dispositivos legales recursos adicionales por dos mil novecientos millones de soles a los gobiernos regionales y los gobiernos locales mediante decreto de urgencia se creó el programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas con dicho programa se apoyará la estabilidad del sistema financiero y protegerán los depósitos de la población asimismo permitirá que estas entidades sigan apoyando con financiamiento a más de dos millones de MIPES y además avancen con su labor de inclusión financiera en las zonas más alejadas de nuestro país en el ministerio de desarrollo e inclusión social en los dos últimos meses se ha brindado atención a más de seis punto ocho millones de personas en situación de vulnerabilidad a través de siete programas sociales adscritos al MIRIS y el programa de complementación alimentaria en articulación con los gobiernos locales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables se ha otorgado asistencia económica a más de cincuenta y un mil niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por el fallecimiento de la madre padre o ambos por un monto de doscientos soles mensuales entregados de manera bimestral a la fecha se ha entregado más de treinta y ocho millones de soles a nivel nacional en el ministerio de ambiente a través del servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado en la reserva nacional san fernando se han firmado diez contratos con empresas turísticas para promover el turismo sostenible esto beneficia alrededor de 500 familias y más de 700 familias de pescadores artesanales de la reserva para implementar un plan de extracción sostenible de erizos lapas y pulpos en el fondo marino en el ministerio de comercio exterior y turismo desde el inicio de la gestión el plan copesco nacional ha realizado cuatro inversiones que contribuyen a la reactivación del turismo y al desarrollo de la oferta turística entre ellos el centro artesanal huasca huarmi huasi para dores turísticos acceso a la ciudad de lamas en san martín el ministerio de cultura se han destinado más de doce millones de soles al plan rescatarte que se enmarcan dentro de la estrategia con punta seguridad a fin de contribuir a promover una cultura de paz ciudadanía y sana convivencia para reducir la violencia y el racismo y coadyuvar a la disminución de la inseguridad ciudadana ministerio de defensa reafirmando nuestro compromiso para fortalecer la democracia a través de la recuperación y mantenimiento del orden interno en la región puno las actividades económicas se han restablecido en un noventa por ciento encontrándose garantizado el libre tránsito de las vías y puentes internacionales en beneficio de toda la población en el ministerio de educación un total de dieciocho escuelas de contingencia han sido entregadas en lima metropolitana se han otorgado aproximadamente tres mil becas a jóvenes talento de escasos recursos económicos y alto rendimiento como parte de la segunda etapa de beca dieciocho las cuales se suman a las dos mil becas otorgadas en la primera etapa de la convocatoria estas becas de beca dieciocho se irán incrementando y queremos llegar a la meta de diez mil becas para nuestros jóvenes estudiantes en el ministerio de agricultura más de trece mil productores agrarios de café leche papa y quinoa fueron atendidos con planes de negocios por treinta y tres millones de soles además seiscientos noventa y ocho toneladas de productos agropecuarios fueron comercializados en doscientos trece mercados itinerantes energía y minas el programa bono gas ha financiado treinta y dos mil cuatrocientos noventa y dos nuevos suministros de gas natural sumando a la fecha un acumulado de un millón doscientos doscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco beneficiarios gracias a ello venimos impulsando la masificación del gas natural en las regiones de lima callao y ca arequipa moquegua tacna ancash cajamarca la libertad lambayeque y piura seguiremos avanzando para que el gas natural llegue a todas las regiones del país se iniciaron las obras de construcción de redes de gas natural en el marco del plan compunche perú en lima callao y ca y chiclayo permitiendo la conexión de los primeros usuarios beneficiarios de este programa en favor de la reactivación económica y bienestar familiar a través de un combustible más barato y menos contaminante ministerio de interior se gestionó la asignación de mayores recursos para mil ochocientos noventa gobiernos locales a nivel nacional a fin de fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los delitos mediante el patrullaje municipal y participación comunitaria en espacios públicos ministerio de justicia como parte de la labor de la comisión multisectorial en diciembre del dos mil veintidós para atender a las personas afectadas en el contexto de las movilizaciones entre el diez de abril y el treinta y uno de mayo del dos mil veintitrés se ha atendido con apoyos económicos a once deudos de seis personas fallecidas y a cincuenta y dos personas heridas de gravedad con ello se logró atender a un total de ciento once deudos de sesenta y tres personas fallecidas y a ciento cincuenta y cinco personas heridas de gravedad ministerio de salud se han reiniciado diecisiete proyectos de inversión en salud por un monto de setecientos cuarenta y dos millones de soles que beneficiarán a doce millones de habitantes ministerio de trabajo y promoción del empleo la sunafil a través de sus equipos especializados itinerantes y la participación ciudadana mediante el aplicativo verifica tu chamba promovió la incorporación a la planilla electrónica de más de ciento treinta y cinco mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional ministerio de transportes y comunicaciones se instalaron veinticuatro antenas cuatro g de internet de alta velocidad en localidades rurales alcanzando un avance del noventa y siete por ciento en beneficio de un total de ciento sesenta y ocho localidades se convocó el concurso mediante obra por impuesto para la construcción del puente santa rosa en el callao que permitirá la integración con el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto internacional jorge chávez con un valor referencial de más de trescientos treinta y nueve mil perdón trescientos treinta y nueve millones de soles ministerio de la producción el programa nacional tu empresa ha logrado constituir en los dos últimos meses más de trece mil unidades económicas mipe vivienda y saneamiento se han culminado ciento cuatro obras de agua y saneamiento con una inversión total de más de setecientos ochenta y nueve millones de soles en veintidós regiones beneficiando a más de trescientos ochenta ochenta siete mil ciudadanos en los ámbitos urbano y rural se ha iniciado sesenta y nueve obras de agua y sanamiento con una inversión total de más de ochocientos siete millones de soles en quince regiones beneficiando a más de ciento veintinueve mil ciudadanos en los ámbitos urbano y rural a todos nuestros compatriotas queremos decirle que no somos triunfalistas que no cerramos los ojos ante algunas deficiencias que aún hay mucho por hacer estamos trabajando incansablemente limpiando y ordenando la casa luchando contra la corrupción y estamos avanzando en ello asimismo debemos referirnos a la propagación del dengue en diversas zonas del país una enfermedad que viene afectando a muchos compatriotas y ha causado la muerte de más de un centenar de personas con el consecuente dolor en las familias tenemos que mejorar aún la capacidad de respuesta porque la salud y la vida de nuestra población tienen que estar por encima de todo se han asignado para ello más de cincuenta millones de soles y dos mil seiscientos profesionales de la salud el ministerio de salud tiene instrucciones para redoblar los esfuerzos en la lucha contra el dengue convocando a las autoridades regionales y locales y a toda la población para enfrentar juntos a esta enfermedad antes de darle la palabra al premier y a los ministros quiero ratificar ante el pueblo peruano nuestro compromiso de trabajar muy seriamente en resolver los problemas que históricamente no estaban siendo atendidas nosotros en esa alta responsabilidad y con la sencillez que queremos atender a nuestras hermanas y hermanos a través de los nuestros diversos ministerios pero también en ese trabajo en conjunto con los gobiernos regionales y locales queremos cambiar la historia queremos generar calidad de vida y esta calidad de vida enmarca mejor salud mejor educación mejor alimentación recreación inclusive situación que ya no se habla cuando es la parte creo fundamental para que las familias puedan crecer emocional y psicológicamente bien seguiremos trabajando de la mano con la sociedad civil con la empresa privada con todos los sectores con los colegios profesionales con las organizaciones sociales con los sindicatos con los chicos con las chicas con los adolescentes con las mamás con los adultos mayores el perú no puede seguir esperando ser atendido no hay tiempo más para polarizarnos para enfrentarnos no hay necesidad nosotros queremos decirle al perú que seguiremos trabajando en esa lucha frontal contra la corrupción ningún ministro ni ningún viceministro ni el premier ni esta presidenta estamos mirando al perú como si fuera una bolsa para enriquecerse ilícitamente todo lo contrario estamos mirando al perú con esa mirada de inclusión social donde en todo lo que haga el ejecutivo se ponga en la parte central a la persona y resolvamos su problema y cada sol cada centavo que ingresa del impuesto de todos nosotros hacia el ministerio de economía y finanzas esta debe ser devuelta en obras de infraestructura en mejores colegios en buscar mayores empleos en brindar más salud sabemos y soy consciente que aún hay mucho por hacer y hay mucho que mejorar y eso también nos demuestra que la infraestructura de nuestros centros de salud son precarias y hay que pensar firmemente en resolver esa precariedad darle el valor que nuestros profesionales de la salud se merecen porque son ellos en primera línea que enfrentan todas las enfermedades no solamente el COVID que nos ha enrostrado lo triste que ha sido ver partir a tantas hermanas y hermanos sino ahora el dengue la tuberculosis el cáncer y demás enfermedades que ahí están esperando ser atendidas por eso es muy importante hermanos y hermanas mantenernos en calma y en ese diálogo constante la violencia no produce nada la violencia produce muerte y pobreza y eso no quiere el Perú por ahí andan caminando algunos líderes que ya perdieron su liderazgo con ese ámbito de querer recuperar y ser candidatos en las próximas elecciones pues ustedes también sean portadores de la paz y no de la violencia la sociedad peruana en su conjunto necesita trabajar en calma necesitamos avanzar como país en democracia en estabilidad en tranquilidad diciendo esto yo quiero abrazar a mis hermanas y hermanos de todo el Perú decirles que esta mujer provinciana andina chalobanquina junto con nuestros ministros nuestros gobernadores y alcaldes trabajaremos para tu bienestar muchas gracias y le cedo las palabras al presidente del consejo del consejo de ministro doctor otarola muchas gracias señora presidenta señores ministros un saludo especial al país a través de la prensa en el ejercicio de una decisión de transparencia del gobierno es que realizamos este tercer informe bimensual el que constituye ciertamente un mecanismo de dación de cuenta al país y refleja la los avances de cada sector y estos avances se expresarán a través de los ministros de manera muy breve y puntual en los siguientes minutos yo quería en primer lugar señora presidenta mencionar aquello que se ha precisado en su mensaje en esta semana se ha cumplido un hito histórico para el país porque se ha dejado el memorándum correspondiente a la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE y estos seis meses de gestión de la presidenta Boluarte es que recibimos el encargo específico de destrabar y de impulsar todo aquello que lleve el Perú a formar este grupo que está constituido por 38 países que son las economías más grandes y con gobernanza administrativa del mundo para que podamos llegar a la meta final en ese contexto así que ese es uno de los logros centrales de este gobierno se va a hacer realidad el ingreso de Perú a la OCDE a través de los propios mecanismos de evaluación que este organismo tiene igualmente desde la presidencia del consejo de ministros yo quería mencionar un tema que es clave para la eficiencia, la meritocracia que forman parte de, digamos, los elementos esenciales del gabinete la ejecución de presupuesto la señora presidenta hizo alusión a las cifras de la inversión pública y en este caso el cuadro comparativo respecto a la ejecución nacional con respecto al mismo periodo del anterior gobierno es 19% más alto y en lo que respecta a la presidencia del consejo de ministros 24% más alto esto tiene un nombre y se llama eficiencia estamos utilizando los recursos de todos los peruanos de la manera más transparente y eficiente y se demuestra en las cifras que ustedes están apreciando en estos momentos repito, en el 2022 en el 2022 se ejecutaron 45 mil millones de soles en el periodo de enero a mayo y en este año, en los mismos meses hemos ejecutado 53 mil millones de soles esto representa no solamente un incremento del gasto público sino que también fomenta la reactivación económica y el incremento y calidad de los servicios para la ciudadanía igualmente, debo recordar que recibimos un encargo del Congreso a través de una delegación de facultades para generar los decretos legislativos necesarios que guarden relación con la reactivación económica y hemos puesto en marcha la economía del país estamos avanzando de manera acelerada en recuperar el liderazgo de Perú como lo dijo la Presidenta en este momento somos el país que tiene menos inflación el que va a crecer más este año la inversión en minería va a crecer en 6% y sobre todo hemos recibido la intención de varios grupos empresariales inversionistas de Europa, de América del Norte y de todo el mundo de venir al Perú porque Perú está de vuelta para el mundo estos 27 decretos legislativos publicados en el periodo que nos concedió el Congreso de la República de estos 27 15 están referidos a decretos que van a reactivar la economía tiene relación con la inversión pública la gestión económica la gestión tributaria hemos publicado una norma muy importante para el catastro registral y el tesoro público y la contratación pública igualmente existen 12 decretos legislativos que como ustedes lo saben tienen el rango de ley en este momento hemos dado una ley para la modernización acelerada del Estado para los servicios de protección temporal a víctimas de la violencia para las mejoras en el sistema nacional de archivos el fortalecimiento de los procedimientos administrativos y las mejoras a las leyes de calidad migratoria en suma estos 15 decretos legislativos van a ayudar a generar y hacer que la inversión pública tenga más calidad por ejemplo yo debo recordar que se modificó el fondo invierte para el desarrollo territorial para brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales en materia de gestión tributaria hemos aprobado una norma con rango de ley que fomenta el turismo receptivo a través de la devolución del IGB a los turistas esto es una noticia muy importante para la reactivación de esta industria sin chimeneas que es el turismo de Perú en materia de contratación pública hemos mejorado el sistema de contrataciones del Estado y también las contrataciones de Estado a Estado y reiterar que por instrucciones de la Presidenta Constitucional de la República vamos a proponer al país una nueva ley de contrataciones que dinamice la economía y destrabe los proyectos e inversiones que ya hemos empezado a trabajar en lo que respecta a la modernización de la gestión del Estado se ha implementado por primera vez en el país la política nacional de modernización de la gestión pública que este es un el principal instrumento articulador para conducir el proceso de modernización con alcance a los gobiernos regionales y locales hemos fortalecido los procedimientos administrativos y además se ha dado una ley muy importante que favorece al ciudadano común y corriente aquel que tiene sus edificios en propiedad horizontal y sus inmuebles esta legislación supera largamente los vacíos existentes garantizando un adecuado uso y disfrute de los bienes y servicios comunes a través de la propiedad horizontal como lo dijo la señora presidenta uno de los compromisos ha sido la reactivación de la economía y con punche regional es un programa potente que se ha llevado a cabo en Callao en Ica La Libertad Lambayeque en Lima Metropolitana Moquegua y San Martín y próximamente en varias otras regiones a través de este programa se han priorizado de manera amplia y muy intensa siete proyectos por un monto de inversión de 27 mil millones de soles los que van a beneficiar a más de siete millones de peruanos se ha consolidado el bono del pescador y al que ya se refirió la presidenta y el fondo mi vivienda en suma en estos seis meses de gestión se ha podido destrabar y atender prioritariamente siete proyectos de inversión pública muy importante para las regiones de Lambayeque Moquegua La Libertad y Lima Metropolitana nos estamos refiriendo al hospital de Hilo que va a ser una realidad al hospital regional docente de Trujillo al proyecto Chamiochi que va a echarse a andar por disposición de la presidenta de la república al puente de Los Ángeles al teleférico San Juan del Urigancho Independencia que es un trabajo que vamos a hacer con la municipalidad metropolitana de Lima y al terminar portuario de Puerto Eten entre otros como ustedes ven en estos seis meses estamos trabajando como equipo de gobierno y estamos seguros de que este trabajo se verá consolidado en los próximos meses siempre trabajando a favor de todos los peruanos especialmente a favor de los más vulnerables muchísimas gracias señora presidenta gracias premier seguiremos en el orden que tenemos creo los muchas gracias vamos a continuar con las intervenciones de los señores ministros iniciamos con el señor ministro de defensa Jorge Luis Chávez cresta muchas gracias señora presidenta señor premier un saludo a los a las señoras y señores ministros de estado un saludo a las damas y caballeros representantes de los medios de prensa y a través de ustedes un saludo fraterno a toda nuestra ciudadanía de las cuales nosotros estamos empeñados en lograr su bienestar su desarrollo y su seguridad han sido diversos retos los que ha afrontado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte durante estos seis meses sin duda uno de los más grandes fue la atención de nuestra población ante las lluvias intensas el ciclón yacu y el fenómeno del niño costero el sector defensa a través de las fuerzas armadas dispuso toda la logística y capacidades militares al servicio de los peruanos afectados por estos fenómenos naturales y de esta manera logramos distribuir más de dos mil cuatrocientas toneladas de ayuno humanitario y donaciones vía aérea terrestre y marítima la prioridad del sector defensa siempre será salvaguardar la integridad de nuestros compatriotas durante la emergencia nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo ochocientas setenta y cuatro intervenciones aéreas y terrestres para evacuaciones aeromédicas distribución de alimentos y traslado de personas esto significó solo en las operaciones aéreas un total de empleo de cuatrocientas horas de vuelo entre los cuales no hemos escatimado ni vamos a escatimar recursos para ayudar a un peruano o peruana que necesite nuestra ayuda en el marco de las acciones a llevarse a cabo frente al escenario del niño global se ha desarrollado y conformado un grupo de fuerza de tarea ministerial liderado por el señor presidente del consejo de ministros y ministros de estado entidades científicas habiéndose en los últimos dos días presentado la declaratoria de emergencia para iniciar las acciones sobre un peligro inminente como consecuencia de este escenario de riesgo se han dado inicio a todas las acciones correspondientes para tomar las previsiones frente a este escenario de riesgo y para el cumplimiento de estas tareas nuestras fuerzas armadas requieren de una enorme logística es por ello que el gobierno del perú ha asignado cuatrocientos ochenta y seis millones de soles para el mantenimiento de aviones helicópteros camiones y equipos de ingeniería militar de esta manera después de veinte años las fuerzas armadas podrán contar con sus aeronaves vehículos y maquinarias operativas al cien por ciento y estar listos para atender las emergencias que debemos afrontar en un futuro inmediato durante este periodo además se ha dado un paso muy importante para el fortalecimiento de nuestras capacidades marítimas con el fin de proteger el mar de grau y nuestros ingentes recursos hidrobiológicos de esta manera se están invirtiendo quinientos cincuenta y ocho millones de soles para fortalecer la industria naval lo que va a originar nuevos puestos de trabajo y un retorno económico del cuarenta por ciento de la inversión a favor de las pequeñas y medianas empresas en cumplimiento de su labor de apoyo al desarrollo nacional los batallones de ingeniería han concluido el montaje e instalación de nueve puentes modulares que están conectando diversas localidades en las regiones de Huánuco Junín y PASCO en beneficio de más de setenta mil peruanos en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asimismo en el marco de ello en virtud de estos convenios con los gobiernos regionales con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nuestros ingenieros militares intervenirán en tareas de conservación y mantenimiento de carreteras como el corredor minero y también el aeródromo de Tingo María finalmente para el sector defensa el bienestar de nuestros militares especialmente aquellos de menores recursos es y será una prioridad es por ello en virtud con un convenio establecido con el Ministerio de Salud el Seguro Integral de Salud logramos garantizar la cobertura con el Seguro Integral de Salud de los más de treinta y ocho mil jóvenes del servicio militar y sus familiares seguro con el que no contaban hace mucho tiempo de la misma manera en coordinación y gracias al apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo más de doscientos integrantes del servicio militar fueron beneficiados con la beca jóvenes del Bicentenario que les brindará capacitación para acceder a su puesto de trabajo todos estos logros y todas estas acciones es en el marco de los reglamentos dispuestos por la señora Presidenta Constitucional de la República y el señor Presidente del Consejo de Ministros para lograr eficacia eficiencia en el marco del desarrollo de la política para lograr el bienestar y el desarrollo de nuestra población teniendo principalmente acciones de lucha contra la corrupción y de tal manera de fortalecer el sector en beneficio de todos los peruanos muchas gracias muchas gracias continuamos con la intervención del señor Ministro del Interior señor Vicente Romero Fernández Buenas tardes el sector interior se ha promovido la mayor presencia de policías en las calles hemos incorporado cinco mil policías en todo el Perú para asegurar la seguridad la seguridad ciudadana intensificación de operativos policiales nuestra policía nacional ha desarticulado cinco mil cuatrocientas treinta y cinco bandas sesenta y nueve organizaciones criminales y ha detenido ciento treinta mil mil novecientas mil novecientas ochenta y siete personas lucha contra el tráfico ilícito de drogas hemos erradicado cinco mil cuatrocientos dieciocho hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca se ha decomisado treinta mil cuatrocientos catorce kilogramos de droga hemos incinerado dieciocho mil trescientos veinticinco kilogramos de droga decomisada también se ha destruido trescientos sesenta y cuatro laboratorios de producción de cocaína además se ha destruido ocho mil seiscientos quinientos treinta y seis kilogramos de insumos químicos y se ha destruido treinta y un pistas clandestinas de aterrizaje retiro de armas de fuego de las calles a través de las UCAME se ha decomisado tres mil quinhentas sesenta y nueve armas de fuego así mismo se han destruido seis mil novecientas setenta y un armas luego fundidas para llevar a los parques infantiles lucha contra la extorsión campaña comunicacional el préstamo gota a gota es un delito que permitió la desarticulación de doce bandas criminales y ciento doce detenidos como ejemplo una sola intervención en San Juan del Urigancho provocó el desvío y el retorno de nueve punto siete millones de soles a Colombia y a Venezuela producido por el cobro de ochocientas víctimas que dejaron de pagar solución a la crisis de pasaportes hemos adquirido un millón trescientas mil libretas de pasaporte se ha otorgado doscientas veinticinco mil citas en línea puestas a disposición de los ciudadanos para que tramiten su pasaporte y se han emitido setenta y siete mil pasaportes desde el primero de mayo del presente año fortaleciendo el control migratorio y de las fronteras se han reforzado mil ciento cuarenta y siete operativos estos se han realizado como control de migraciones a nivel nacional habiendo intervenido a nueve mil ciento cuarenta y siete extranjeros de las cuales fueron registrados ya en migraciones asimismo veintinueve mil ciento noventa y tres extranjeros han regularizado su condición irregular y finalmente se han atendido a cincuenta y nueve mil novecientas ochenta y un extranjeros quienes se han acogido a la amnistía y al pago de multa no quiero dejar resaltar el trabajo abnegado de nuestros bomberos en estos ciento ochenta días hemos dado avances importantes en la lucha contra la delincuencia y el crimen estamos abocados a fortalecer la capacidad operativa de nuestra policía nacional por una mejora entrega de servicios a nuestros ciudadanos gracias continuamos con la intervención de la señora ministra de educación Mañé Márquez Ramírez buenas tardes buenas tardes señora presidenta señor premier desde el ministerio de educación venimos trabajando arduamente de acuerdo a la dirección que nos ha dado la señora presidenta de la república así como nuestro premier para acortar la brecha en educación no sólo en cobertura sino también en condiciones y evidentemente en calidad en ese sentido hemos trabajado y tal como lo ha mencionado la señora presidenta hemos entregado dieciocho escuelas de contingencia que beneficiarán a veintiséis mil alumnos esto en varias regiones del país no sólo en Lima en Lima son cuatro escuelas de contingencia adicionalmente a ello hemos entregado ya una escuela de uso final en la localidad de Guayanca en la región de Ancash adicionalmente también hemos entregado cinco mil becas integrales de beca dieciocho tal como se ha señalado esto ha supuesto una inversión de cien millones de soles también hemos logrado la conectividad de mil setecientos perdón mil trescientos colegios que ha beneficiado a ciento setenta mil estudiantes se ha mejorado la calidad de esta conexión y adicionalmente venimos trabajando y acondicionando setecientas noventa antenas que ya se han acondicionado y que están dando de internet a las localidades más remotas y por último hemos inaugurado tres colegios de alto rendimiento son colegios deportivos dos de ellos deportivos y uno artístico los dos coar deportivos uno en Ica y otro en Piura atendiendo uno a la descentralización y dos para aprovechar las habilidades de los chicos en materia deportiva y en materia artística en materia deportiva estamos hemos empezado con las disciplinas de fútbol y atletismo en Ica y de voleibol en Piura y en materia artística que es acá en Lima estamos con artes escénicas y danza muchas gracias muchas gracias a continuación la intervención del señor ministro de justicia y derechos humanos señor Daniel Maurate Romero muy buenas tardes presidenta este llamado presidente del consejo de ministros para nosotros una prioridad es la educación de los jóvenes que están en los centros juveniles si no los atendemos probablemente podrían retornar por eso es que hemos retado la educación a mil setecientos cinco adolescentes eso ha significado un compromiso de recursos de tres millones seiscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y nueve otro problema para este sector es que necesitamos atender la defensa de las personas vulnerables en el Perú hay mucha gente pobre que no tiene acceso a la defensa mujeres violentadas que no tienen acceso a la defensa menores mujeres también o personas de tercera edad que no tienen acceso a la defensa por eso es que también con Punche Perú se ha comprometido un presupuesto de ochenta y siete millones novecientos setenta y seis mil diecisiete soles para atender para convocar a seiscientos sesenta y nueve abogados que van a hacerse cargo de la defensa pública aprovechamos señores periodistas esta conferencia de prensa para a través de ustedes invitar a todos los abogados que desean participar y defender a las personas vulnerables la remuneración o la retribución para estos abogados será de siete mil soles por supuesto también un problema que ha sufrido el Perú es la violencia hemos hemos vivido marcos de violencia en diciembre del año pasado y en febrero de este año y a consecuencia de esta violencia hemos tenido sesenta y tres personas fallecidas entre civiles y policías por lo que hemos atendido económicamente a ciento once deudos y a cincuenta y dos heridos y esto ha significado comprometer más o menos siete millones de soles por otro lado también hemos tenido procesos de violencia en nuestro país durante el mil novecientos ochenta al dos mil y este proceso de violencia también ha generado un programa de compensación de retribución y con Seman hemos financiado más o menos cuarenta proyectos y hemos podido atender más o menos a diecisiete mil personas y también como todos sabemos el Perú está en una reforma del código progresal penal que no solamente es una reforma del código sino básicamente es una es un cambio de modelo y eso significa capacitación por eso hemos también convertido recursos para capacitar a más o menos mil doscientos operadores judiciales entre fiscales jueces y abogados defensores nada más de nuestra parte continuamos con la intervención de la señora ministra de salud señora rosa gutiérrez palomino muchas gracias quiero saludar a todo el pueblo peruano a la familia peruana con el permiso de la señora presidente y el señor premier dirigirme al país entero el sector salud desde el primer día que se asumió en una etapa tan difícil de una crisis política el sector salud estuvo al frente y a la altura para poder coberturar las necesidades de la población es en ese escenario un catorce de diciembre claramente cuando asumimos encontramos un país en un pleno en una quinta ola en una quinta ola que afrontábamos el COVID encontramos en el nororiente del país con procesos y con una tendencia alta del dengue el problema de salud pública que es un problema integral que viene hace muchísimos años el 2003 el dengue en el Perú ha tenido más de 35 mil casos el 2017 más de 70 mil casos hoy en una etapa tan difícil donde salimos después de un confinamiento de tres años un confinamiento donde enmascarado claramente que el primer nivel de atención donde se atiende la salud pública problemas de salud pública totalmente con deficiencia de recursos humanos equipamiento inmobiliarios pero sobre todo que no se han intervenido hace 40 años el mejoramiento de la infraestructura y lo más difícil y penoso que el país tiene que saber con una mala programación de lo que son insumos materiales y sobre todo medicamentos y para quienes para los más vulnerables para aquellos pacientes con cáncer 470 millones devueltos el año pasado las mismas que no se usaron con una mala programación en una quinta ola en una crisis política donde se dañaron más de 17 ambulancias ambulancias que por día salvar tu vida es en ese escenario el 2014 sacamos la primera alerta porque en el nororiente teníamos la incidencia mayor de dengue sin embargo las regiones como Ucayali madre de Dios como la región de Loreto como la región de Amazonas trabajamos intensamente para que esta curva descendiera en el mes de enero y febrero drásticamente sin embargo factores externos como el calentamiento global como las altas temperaturas como el ciclón Yaku como regiones que por años más de 20 años regiones que no han tenido saneamiento de propiamente de lo que viene a ser el agua piura tumbes lambayeque la libertad cuando solamente se tiene dos horas al día el agua y muchos de sus asentamientos humanos que sólo tiene una vez al agua caldo de cultivo importante 222 distritos afectados por el dengue 20 regiones del país lo que no ocurrió antes en toda nuestra trayectoria de nuestra difusión propiamente del sector salud muchos dicen que no se trabajó claro que se trabajó intensamente y es nuestro gobierno el que ha transferido en dos etapas no solamente para el dengue los 14 más los 34 millones que son que hacen la suma de 50 millones sino también para el tema de lluvias y los otros temas cuánto más de 206 millones y es nuestro gobierno representado por nuestra señora presidenta de la república que hemos transferido más allá de los 3 mil millones a las diferentes regiones para la compra de medicamentos bajo la modalidad del seguro integral de salud claro que trabajamos articuladamente los diferentes ministerios por eso hemos activado más de 91 puentes arios para salvarles la vida concluyo decirles al país entero que no dejaremos de luchar para que todos nuestro primer dimel de atención se fortalezca y tiene que haber cambios estructurales y profundo hemos empezado a hacer el destrabe de los grandes proyectos y en ese escenario ya tenemos 17 hospitales para poder trabajar y sobre todo ponerlo a disposición de la población claro que hemos redoblado con el número de camas para los pacientes con dengue no solamente en piura las primeras etapas 44 camas luego a 100 y hoy por hoy en estas semanas se están implementando más de 114 camas más no nos vamos a detener seguiremos luchando junto a los gobernadores junto a los alcaldes junto a la población y sobre todo junto a usted familia para poderle hacer frente al dengue y vamos a trabajar unidos y estar preparados para hacerle también frente a este fenómeno del niño global y para eso ya estamos trabajando en la implementación del mayor número de consultorios para una atención médica especializada porque mejor que tú sabes que más de 20 millones de peruanos requieren una atención médica especializada juntos trabajemos mejor para poder hacer una salud sobre todo sólida es momento de reestructurar ese primer nivel de atención fortalecer el segundo nivel de atención y sobre todo impulsar los hospitales de alta complejidad muchas gracias a continuación en representación del ministerio de desarrollo agrario y riego la señora ministra de cultura señora leslie urteaga peña muy buenas tardes a todos y todas señora presidenta señor premier colegas como ministra encargada del ministerio de desarrollo agrario y riego me permite informar a todos lo siguiente en el marco del plan punche perú mil setenta millones de soles para dar impulso a los pequeños productores agrarios contribuyendo a una mejor gestión del agua e incrementando su competitividad y productividad del campo los recursos se vienen destinando al mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de riego en más de setenta y nueve mil kilómetros de canales y drenes además de la siembra y cosecha del agua generando empleo a través de la contratación de más de cinco punto siete millones de jornales otra de las medidas corresponde al financiamiento de mil trescientos veintinueve planes de negocio por más de doscientos siete millones de soles en el en el caso de la emergencia climatológica en el marco de la atención de emergencias ocurridas a causa de los últimos eventos climáticos se promovieron incentivos para la recuperación de la producción agrícola que alcanzaron los doscientos setenta millones beneficiando a doscientos mil productores de la agricultura familiar hoy en día a través del seguro agrícola catastrófico se han indemnizado treinta y ocho mil hectáreas de terrenos por un valor de treinta millones de soles además con una inversión de cuarenta y siete millones para la atención de desastres por lluvias intensas se realizaron cerca de setenta intervenciones de limpieza y descolmatación de canales y entrega a novecientos sesenta de novecientos sesenta paquetes de herramientas sesenta y tres motobombas así como veintiséis mil seiscientos galones de combustible para maquinarias a las juntas de usuarios de agua finalmente en seguridad hídrica con el fin de garantizar la seguridad hídrica se vienen destrabando proyectos emblemáticos de riego de riego mayor que estiman una inversión de cuatro mil trescientos millones de soles y que permitirán la ampliación de la frontera agrícola de ciento cuarenta mil hectáreas beneficiando a más de doscientos mil agricultores como los de chavimochic presa palo redondo llanapuquio iruro chancay lambayeque delicias y olmos valle viejo además se trabaja en la implementación de más de dos mil pozos tubulares y de tajo abierto con energía solar en las zonas de sequía y la construcción de ochocientos treinta y dos cochas con una inversión de ciento sesenta y cinco millones de soles beneficiando a veinte mil familias y nueve mil ciento cuarenta y tres hectáreas es todo lo que informó presidente continuamos con la intervención del señor ministro de trabajo y promoción del empleo señor fernando parela borques señor presidente señor presidente buenas tardes señor premier buenas tardes colegas ministros y ministras amigos y amigas de la prensa muy buenas tardes el balance de nuestra gestión en estos ciento ochenta días son los siguientes a través del programa de empleo temporal Urahu y Perú que como ustedes saben es un programa dirigido a la población vulnerable a personas víctimas de violencia a personas adultas mayores a jóvenes sin empleo y en el contexto de los desastres naturales ha logrado hasta la fecha ciento cincuenta y mil empleos temporales destinados además por las transferencias financieras por más de cuatrocientos centayun millones de soles información que además puede ser verificada en el portal del ministerio de trabajo asimismo beneficiando a cerca de tres millones de personas y brindando cerca de diez mil vacantes de empleo se ha logrado entregar a los gobiernos regionales de ICA y la libertad centros de empleo centros que permiten brindar servicios como bolsa de trabajo asesoría para la empleabilidad en su mayoría de jóvenes que como ustedes saben son las mayores víctimas en los índices de desempleo juvenil asimismo en el ánimo de la formalización laboral que es una directiva de nuestra presidenta y como ya lo adelantó la Zonafil cuenta con una aplicación llamada verifica tu chamba que ha logrado que ciento treinta y cinco mil personas ciudadanos peruanos se puedan incorporar en la planilla electrónica pero asimismo este órgano adscrito al ministerio de trabajo ha realizado treinta y un mil doscientos setenta y cinco inspecciones a más de siete mil empresas y ha logrado que cerca de ocho mil ciudadanos puedan tener un empleo formal igualmente el ministerio a través de su aplicación y programa capacítate capacítate ha logrado que medio millón de ciudadanos en especial jóvenes puedan elegir cursos todos ellos destinados a que sean empleables un concepto muy importante en la medida que es lo que requiere el mercado de estos jóvenes fortalecer criterios de empleabilidad inteligencia emocional e incluso marketing personal para fortalecer sus conceptos de emprendimiento asimismo mediante la bolsa de trabajo del ministerio más de veinticinco mil ciudadanos se registraron en este portal para poder acceder a oportunidades laborales y más de cinco mil consiguieron vacantes laborales y actualmente cuentan con empleo formal esa información también se puede contar o se puede observar en la página web del ministerio finalmente dentro de la política de diálogo social que siempre nos nos señala nuestra presidenta hemos podido articular ocho mesas bilaterales con centrales sindicales y con gremios empresariales y todo ello con un fin y objetivo en común que es poder reactivar lo más pronto posible el consejo nacional de trabajo esto cuando tengo que informar señor presidente gracias continuamos con la intervención del señor ministro de la producción señor Raúl pérez reyes espejo muy buenos días señora presidenta señor premier colegas señores y señores en el ministerio de la producción lanzamos en el mes de abril una iniciativa conjuntamente con el ministerio de ambiente con gremios productivos la asociación nacional de industrias y otros más y otras agencias de gobierno lanzamos justamente una coalición por la economía circular manufacturera que tiene el propósito de beneficiar a cinco mil MIPES este año que permitan digamos capacitarlas en todo lo que es técnicas de economía circular básicamente la reutilización el reciclaje de sus insumos o los productos que ellos digamos utilizan adicionalmente a eso un segundo logro que hemos tenido en el ministerio en este periodo de seis meses es que en el mes de mayo hemos inaugurado el site agroindustrial Majes en Arequipa hemos hecho ahí una inversión de nueve millones de soles ya fue inaugurada ese equipamiento que permite deshidratar generar molienda aceite jugos pulpa y todo esto con laboratorios que permiten además asegurar la calidad y la inocuidad de los productos la idea es que este site agroindustrial en Majes va a permitir que los productores de palta uva aceituna orégano cebolla y ajo de la región Arequipa puedan darle valor agregado a sus productos puedan mejorar digamos los subproductos y a veces los desechos que estos generan y hacerlo en condiciones sanitarias adecuadas que permitan que sus productos tengan un mayor valor en el mercado y por lo tanto un mayor ingreso para los productores un tercer logro en este primer semestre es que a través del programa nacional tu empresa se ha facilitado la constitución de 13 mil 230 micro y pequeñas empresas esto ha permitido que estas empresas se ahorren aproximadamente 930 mil soles en la constitución de estas empresas y permitiendo además la generación de actividad económica y por lo tanto la creación de empleo también para nuestras empresas un cuarto logro está asociado al programa comer pescado que es un programa que busca comercializar el pescado en las distintas zonas de nuestro país y que permite llevar el producto del muelle pesquero hacia las distintas zonas de nuestro país por ejemplo el día de hoy en Santanita en Ventanilla en San Juan de Luis Gancho se ha estado vendiendo jurel a 5 soles 20 también en Yauyos la semana antepasada se vendió el bonito justamente estuvimos con la presidenta en el distrito de Villa El Salvador también a 390 y eso lo que permite justamente este programa beneficiar a un importante número de familias en este caso en este semestre se han beneficiado 243 familias y se han logrado comercializar 339 mil kilos de pescado y 287 mil latas a través de 3.007 ferias a nivel nacional y también como mencionó la presidenta se otorgó el bono al pescador a través de un bono que se le entregó 500 soles a cada pescador artesanal allí se generó un presupuesto de 16 millones de soles y se cubrió el 92% del censo de pesca artesanal que obtuvimos a través de la información de los gobiernos regionales y adicionalmente el viernes pasado se publicó el decreto supremo 006 de produce en el cual se establecen las principales líneas de intervención del ministerio vamos a trabajar cuatro líneas que son mujer produce mipe digital mipe global y mipe sostenible que son programas que justamente quieren verticalizar la labor de promoción a través de la mejora en la innovación en la productividad y en el aseguramiento de la calidad para un conjunto de 25 líneas de rutas productivas ahí estamos hablando del cacao el café los derivados lácteos lo que es la acuicultura del paiche la trucha el lenguado y también actividades vinculadas a las prendas textiles y el cazado entre otras más lo importante ahí es que justamente el estado va a desarrollar la innovación la mejora en la productividad buscando además que esto se dé en el marco de un proceso asociativos de forma tal que podamos tener micro y pequeñas empresas que mejoren sus procesos productivos mejoren sus productos y por lo tanto mejoren sus ingresos tanto para ellos como para sus y también los salarios para sus trabajadores que redunden en un mayor nivel de industrialización de nuestro país muchas gracias presidente continuamos con la intervención del señor ministro de comercio exterior y turismo señor Juan Carlos Matius Salazar ok buenas tardes con todos y con la anuencia de nuestra presidenta y nuestro premier me voy a referir primero a la reactivación del sector turismo y posteriormente al impulso a la actividad exportadora lo primero que hay que tener en referencia es que el turismo es un fuerte generador de empleo directo e indirecto cerca de un millón cien mil puestos de trabajo dependen de estas industrias en chimeneas 45% proviene del turismo del exterior hacia el Perú principalmente de Estados Unidos y de Chile y 55% del turismo interno se han venido haciendo acciones en ambos frentes con respecto al primero la campaña Perú ahora y además favorecida por este tema de la película Transformers sobre la cual se está actuando con una serie de acciones complementarias y el turismo interno donde ha funcionado notablemente las campañas de Viaja al Sur plataforma y tú qué planes el soporte al Indy Raimi que se viene próximamente y los programas de Somos Artesanía y Turismo Emprende al punto que con respecto al primer flujo que es de los turistas del exterior al Perú después de una caída dramática de las visitas al Perú que se esperaba en 4.4 millones en 2020 y llegaron un poquito más de 800 mil es decir un retroceso de tres décadas aproximadamente se ha venido recuperando en los últimos dos años y se espera llegar al cierre del año a 2.2 millones de visitantes aproximadamente y con respecto al turismo interno se va a pasar de 27 millones de viajes que se registró el año pasado a cerca de 34 millones lo que significa que el esfuerzo está funcionando sobre esto refiriéndonos a los seis últimos meses hay tres acciones principales el fondo de infraestructura copesco que ya lo mencionó la presidenta quiero simplemente destacar la última hora que se entregó hace 10 días en Tacna que es el museo del ferrocarril que es una obra que se va a convertir en emblemática en el sur los programas de asistencia técnica artesanos alpaqueros emprendedores turísticos que son cerca de 3 mil 690 en temas de formalización en termos de calidad de servicio y modelo de negocios en Puno Arequipa Amazonas y Piura y la participación de 100 operadores turísticos en las acciones que se desarrollan en el exterior en eventos especializados que permiten un cierre de negocios de 38 millones de dólares en este semestre y con respecto al impulso a la actividad exportadora recordemos que los cuatro motores que tiene la economía inversión pública inversión privada exportaciones y consumo interno la mejor performance la ha tenido la actividad exportadora registrando tasas de crecimiento por encima del resto de América Latina y si bien se habla del sector exportador como super exitoso tengamos en cuenta que crecen las exportaciones hacia los mismos mercados y por lo tanto los precios vienen en caída y eso explica por qué la primera acción importante que ha sido el inicio de un TLC formal con Hong Kong ya se tuvo la primera ronda de negociaciones en Hong Kong viene la segunda en tres semanas en Perú y se espera cerrar en el primer trimestre del año 2024 formalmente se inician las negociaciones con Indonesia un país de 500 millones de habitantes con mucha complementariedad con el Perú y se espera la reacción de India a la propuesta de reanudar negociaciones con ellos que fueron paralizadas durante la pandemia la segunda acción es en relación a la capacitación y asistencia técnica que es fundamental de las 9.100 empresas exportadoras cerca del 70% son MIPES y requieren urgentemente programas de asistencia técnica y por eso los resultados exitosos en lo que se ha venido trabajando en la ruta productiva exportadora y el plan PAI de asistencia a la internacionalización que está llegando a 10.500 familias hablo de familias porque por cada empresa exportadora participan en la cadena 7.4 empresas por eso relevaba el hecho que en la actividad exportadora se generan un millón y medio de puestos de trabajo en el país y la tercera y última acción se refiere a promociones especializadas es un área donde es fuerte la agencia de promoción de exportaciones turismo inversiones promperú y las oficinas de comercio exterior las OSEX que son un mini promperú en 27 locaciones en el exterior y esas ferias especializadas misiones sectoriales y visitas de compradores hacia el país están generando negocios por 437 millones de dólares en las acciones que se han venido implementando en los últimos seis meses entonces próximamente solamente como anuncio viene una misión de compradores de Brasil de la zona de Acre y Rondonia orientado básicamente a productores pequeños de Puno Cusco y Arequipa muchas gracias a continuación la intervención del señor ministro de energía y mina señor Oscar Vera Garguravich hola señora presidenta de la república señor premier señores ministros ministras señores y señores tengo usted muy buenas tardes uno de los primeros encargos que nos hizo nuestra presidenta de la república al iniciar nuestra gestión fue el tema de llegar con la masificación del gas a la mayor cantidad de peruanos que sea posible dentro de esa tarea como manifestó hace un momento nuestra presidenta se han completado alrededor de un millón doscientos mil conexiones por el el programa de Bono Gas que viene con recursos del FICE ¿no? eso sumado a otros tipos de conexiones estamos en el Perú llegando a más o menos un millón novecientos mil conexiones que está digamos favoreciendo alrededor de ocho millones de peruanos ¿no? este combustible es mucho más barato es limpio y es importante ¿no? que digamos nosotros en el país tratemos de usarlo ¿no? a ello se suma el uso vehicular ¿no? tenemos alrededor de noventa mil vehículos que usan el gas natural vehicular ¿no? este tema se nota o se puede notar ahora que tenemos problemas del mal tiempo el oleaje donde digamos se hace difícil traer el GLP digamos porque el GLP viene por el mar en buques este gas viene por tubería y no escasea así que es importante mirar digamos el suministro del combustible con esa visión así mismo con el plan con Punche Perú se asignaron recursos por el orden de los 841 millones de soles con los cuales se están continuando con la construcción de redes domiciliarias ¿no? y en este caso están ya iniciados los trabajos desde Piura hasta Tanga toda la costa e incluso Cajamarca ¿no? ya tenemos avances de trabajos en todos estos lugares ya con este presupuesto ¿no? ahora el otro punto importante es llegar a las regiones altoandinas ¿no? para ello hemos hecho dos etapas se han diseñado dos etapas en una primera etapa que va a llegar a Ucayali Cusco y Ayacucho y una segunda que va a llevar a Junín Apuripa Guancabelique y Puno para ello se han dispuesto 150 millones los cuales ya se está trabajando en los procedimientos y esperamos tener ya las licitaciones listas para el mes de septiembre e iniciar los trabajos antes del mes de diciembre ¿no? ese es otro compromiso que tenemos y se está trabajando en ello hay otro proyecto importante en gas que es el denominado proyecto City Gas ¿no? este proyecto digamos en este momento ya pasó a su segunda etapa de su estudio que se está haciendo a través de Proinversión ¿no? y para ello se ha destinado mil 500 millones de soles con la idea de asegurar su ejecución ¿no? entonces eso está en proceso sin embargo también sigue abierta por parte del ministerio la idea la posibilidad de que pueda recibirse solicitudes de concesión de empresas privadas bueno nos están llegando así que más adelante se verá lo más conveniente ¿no? también en esta parte de los carburos quiero comentar el avance del arranque de la nueva refinería talara la cual ya entró en su última etapa de las unidades de alta conversión no son las unidades de flexicóquen y carqueo catalítico que esperemos en los primeros días del próximo mes ya digamos dar por terminado todo ese proceso y eso es algo muy importante para el país ¿no? en lo que es el subsector electricidad bueno acá también como sabemos el tema eléctrico es fundamental para el desarrollo del país y por ello hay tenemos grandes proyectos que están en ejecución dentro de ello ya se han concluido 10 proyectos de electrificación rural que digamos están favoreciendo a regiones de Ancash, Guanuco, Junín, La Libertad, Loreto, Puno, San Martín se han electrificado 298 localidades que están beneficiando a 34 mil habitantes con una inversión de 90 millones también se cuenta con una cartera de 115 proyectos más que se ejecutarán en 22 regiones del país y que van a eficiar a 900 mil peruanos en lo que son sistemas de transmisión eléctrica también tenemos que se ha concretado la puesta en operación del proyecto de la línea de transmisión Tintaya-Zángaro que va a beneficiar a las zonas de Cusco y Puno lo mismo el enlace de Icapa-Porona y enlace de Caclic-Jaén-Norte que va a beneficiar a las regiones de Ica, Amazonas y Cajamarca bueno tenemos varias carteras de proyectos que bueno por el tiempo no se comentan ahora pero también es importante resaltar en el sector minero subsector minero ministro puede un poquito pegar su micrófono por favor porque no se le está escuchando gracias disculpe ya en el sector minero como vemos como lo dijo nuestro premier es importante que sepamos todo el Perú que a diferencia que cuando ingresamos en el gabinete esto se encontró paralizado con todos los problemas sociales que tuvimos toma de carreteras podemos decir ahora el logro importante de que toda la actividad minera está restablecida en su totalidad y todas las mineras se están produciendo al 100% eso es algo muy importante porque sabemos el impacto que tiene la actividad minera sobre la economía del país y para todos los peruanos bueno se han concretado inversiones importantes en la parte de exploración que más o menos llegan a los mil millones de dólares y estos son proyectos que están ubicados en Apurima Arequipa Ancash Cajamarca Huánuco Ica La Libertad Pasco y Puno así mismo también se han certificado hay certificaciones ambientales que más o menos van por el orden de 45 millones de dólares que están favoreciendo a empresas mineras y también finalmente inversiones de explotación también que van por el orden de los mil millones de dólares en los que puedo mencionar brevemente la minera Goldfield en Cajamarca Chaujindo en Cajamarca en Cajamarca también Antapacay en Cusco Minsur en Tacna Antamina en Ancash Llanacoche en Cajamarca Goldfield en Cajamarca Since en Junín Consorcio Minero Horizonte en La Libertad Marcobre en Ica con inversiones importantes así como en Minsur en San Rafael Puno Ayor en Tacna Minera Saena Antacna con grandes inversiones y bueno y finalmente fortaleciendo la actividad minera se han hecho transferencias por cuatro millones de soles para el tema de formalización a varias regiones con la idea de que se impulse el tema de la formalización muchas gracias gracias continuamos con la intervención de la señora ministra de transportes y comunicaciones señora Paola lazarte castillo muchas gracias muy buenas tardes señora presidenta señor premier señores ministros peruanos y peruanas que nos ven el día de hoy de la mano con los avances y anuncios que nuestra señora presidenta ha mostrado el día de hoy como resultado de un trabajo ardo y continuo desde el sector transportes y comunicaciones complementamos solamente con informar a la ciudadanía de lo que hemos logrado en Ica hace poco beneficiando a 40 mil personas en centros poblados de los distritos de la tinguiña parcona Ica y San José de los Molinos esto como parte de una política de conectividad sin límites y de llevar el internet a quienes más lo necesitan asimismo hemos hace muy poco aprobado el decreto legislativo que va a garantizar la continuidad en la operación de la red dorsal de fibra óptica nacional esto significa que se va a poder beneficiar directamente a más de 10 mil entidades públicas entre colegios comisarías centros médicos entre otros y además llevaremos 3 mil 500 plazas wifi y centros de acceso digital a nivel nacional beneficio claramente logrado a partir de un esfuerzo regulatorio importante y transparente de la mano de lo avanzado en el sector telecomunicaciones también tenemos el trabajo arduo en el sector transportes que se materializa en la realidad de convocar puentes emblemáticos y importantes en piura como son los 11 puentes en tamborande morropón y chulucanas asimismo el emblemático puente en lambayeque que es el juanarríos que hemos ido hace poco a presentar los cronogramas y que estamos en proceso de selección finalmente puentes como el puente tarata que también es una necesidad y una realidad para el pueblo de juanjui están siendo en proceso de convocatoria anunciados y avanzados este trabajo de la mano de una gestión transparente honesta e íntegra con la declaratoria de la guerra de empresas que hacen actos irregulares en el sector le hemos declarado la guerra a aquellas empresas de cualquier procedencia que no hayan cumplido con los requisitos y con los procesos que sean los establecidos y ese es nuestro compromiso como sector como gestión transparente de llevar a la población los servicios que más necesitan muchas gracias muchas gracias a continuación la intervención de la señora ministra de vivienda construcción y saneamiento señora jania pérez de cuellar lubiensca buenas tardes presidenta premier señores de la prensa a través de su intermedio a todos nuestros compatriotas en cumplimiento a su mandato presidenta desde el sector vivienda hemos trabajado incansablemente en tres objetivos concretos el primero es que el agua deje de ser una lucha y se convierta en un derecho real el segundo es que nuestras hermanas y hermanos cuenten con una vivienda digna y segura con los servicios básicos y el tercero mandato suyo y por el cual yo me comprometí a la nación cuando juré fue el de luchar frontalmente contra la corrupción que es en realidad el verdadero enemigo de todos los peruanos en el subsector de agua y saneamiento construcción y saneamiento en términos de las obras que hemos logrado culminar como usted lo mencionó hemos logrado concretar y culminar 104 obras de agua y saneamiento con una inversión de 700 millones de soles que benefician aproximadamente a tres mil 387 mil perdón ciudadanos en 22 regiones y 67 provincias ya sean estas urbanas o rurales hemos también transferido dos mega obras muy importantes para la ciudad de Lima en Pachacamac y Lurigancho que beneficiarán a 17 mil pobladores de esos distritos en términos de obras iniciadas hemos iniciado en estos seis meses 69 obras es decir más de 11 obras al mes con un monto invertido de 807 millones en 15 regiones que van a beneficiar a 129 mil pobladores en cuanto al subsector vivienda hemos entregado en el marco del plan multisectorial de lucha contra las heladas dos mil 529 módulos habitacionales o casitas sumatuaxi en 12 regiones altoandinas también en términos de aseguramiento de la vivienda digna a través de fondo mi vivienda y sus diversos programas hemos entregado 12 mil ciento perdón 12 mil 167 viviendas para familias de 24 regiones beneficiando así a más de 48 mil 700 pobladores que hoy cuentan con una vivienda digna y segura en títulos de propiedad como usted ya señaló en estos últimos seis meses se han otorgado más de 22 mil títulos de propiedad y en los últimos dos meses por encargo suyo hemos hecho un esfuerzo suplementario y hemos entregado 14 mil 500 títulos en los siguientes meses tenemos más de 30 mil títulos para entregar en cuanto a la respuesta a la emergencia del YACU y el FEN hemos realizado más de 275 intervenciones para la evacuación de aguas pluviales limpieza de escombros descolmatación y abastecimiento de agua potable con aproximadamente 410 maquinarias y equipos motobombas línea amarilla y para que tengan una idea de la magnitud se ha logrado remover aproximadamente en material 39 mil 600 volquetadas y hemos logrado también descolmatar 194 kilómetros de tuberías a través de los hidrojet se distribuyó cerca de 60 mil metros cúbicos de agua para consumo humano en las diferentes regiones y finalmente se lograron convocar o se hicieron 40 convocatorias del bono de arrendamiento de emergencia y que beneficiaron a mil 355 hermanos y hermanas finalmente en términos de la lucha frontal contra la corrupción hemos tomado medidas concretas se ha distribuido 25 millones a la Contraloría General de la República se están reestructurando y recomponiendo programas emblemáticos del ministerio y adscritas como fondo mi vivienda se han implementado líneas telefónicas y estamos trabajando en cooperación con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público muchas gracias muchas gracias a continuación la intervención de la señora ministra de la mujer y poblaciones vulnerables señora Nancy Tolentino Gamarra muy buenas tardes con todas y con todos señora presidente de la República señor premier señores de la prensa familia peruana tengo el honor de dar cuenta de los logros y avances desde el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables que evidencian el compromiso de este gobierno con la igualdad y no discriminación bajo ningún de ningún tipo y también por garantizar la defensa de las mujeres para vivir una vida libre de violencia y de promover servicios para las poblaciones más vulnerables en este tiempo en este corto tiempo realmente hemos logrado cinco políticas públicas nuevas que se están implementando cinco estrategias la primera de ella para financiar emprendimientos para personas y organizaciones de personas con discapacidad la segunda para financiar iniciativas de voluntariado que actúe en las zonas de emergencia en nuestro país la tercera es la de una estrategia nueva para fortalecer a las familias a fin de que sean familias igualitarias libres de violencia una estrategia multisectorial para prevenir atender recuperar a las frente a la violencia contra las mujeres e integrantes de grupo familiar que se destaquen en las zonas rurales porque en esa zona todavía la tolerancia frente a la violencia es elevada y también una estrategia multisectorial denominada gobernando juntas justamente para empoderar a las mujeres autoridades elegidas por el voto popular como ya mencionó nuestra presidenta 38 millones de soles se han destinado y se han dado atención a 51 mil 194 niños niñas y adolescentes en situación de orfandad para que puedan continuar con su proyecto de vida sus terapias sus estudios etcétera y también con acompañamiento profesional a cargo del programa nacional INAVIF menciono además que es nuestro compromiso la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres e integrantes de grupo familiar por lo cual hemos garantizado y fortalecido nuestros servicios que brinde el programa nacional Aurora para brindar una atención integral que en este tiempo ha atendido a 70 mil casos de violencia contra las mujeres e integrantes y grupo familiar pero no nos hemos quedado en ello queremos sobre todo prevenir y eso es lo que hemos venido haciendo hemos lanzado multisectorialmente la campaña también es mi problema que ha llegado y viene llegando a todos los rincones de nuestro país a fin de reducir la tolerancia que aún es alta en nuestro país que justifica que tolera todas las formas de violencia que nos están golpeando tenemos que revertir como sociedad y eso es un llamado a la solidaridad a que todas y todos nos unimos nos unamos para poder no tolerar ninguna forma de violencia y todo lo contrario apoyar actuar inmediatamente frente a un hecho de violencia conociendo informando los servicios que tenemos esta campaña tiene a su vez seis acciones que ya se vienen cumpliendo con participación de todos mis colegas ministros y ministras de estado también tenemos una campaña contra el acoso político que sufren las autoridades mujeres elegidas y hemos lanzado el observatorio contra el acoso político y también un sistema de alerta temprana justamente para actuar y apoyar frente a estos casos finalmente hemos lanzado recientemente el día de ayer la campaña encontrarte justamente para prevenir la desaparición que también es una forma de violencia de mujeres niñas y adolescentes todo ello será un éxito con la participación de todas y todos en su conjunto 18 mil personas con discapacidad han sido incorporadas al registro que administra el CONADIS porque ese registro le permite acreditarse y ser beneficiarios de los servicios públicos que se vienen brindando frente a las personas con discapacidad y finalmente fortalecemos las familias y esto lo venimos haciendo a través de dos estrategias la estrategia acercándonos al respecto hemos logrado llegar a 5 mil 723 personas para que puedan fortalecer sus competencias parentales y prevenir la desprotección de los niños niñas adolescentes no queremos niños niñas institucionalizados sino garantizando su derecho a vivir en familia y recientemente como ya mencioné se ha aprobado y estamos implementando la estrategia de promoción de familias igualitarias libres de violencia necesitamos que nuestras familias sean fuertes que críen niños niñas sintiéndose percibiéndose iguales y sobre todo erradicando todas las formas de violencia muchísimas gracias muchas gracias continuaremos con la intervención de la señora ministra del ambiente señora albina ruiz ríos señora presidenta señor premier colegas señoras y señores periodistas ciudadanos y ciudadanas desde el ministerio del ambiente se está fortaleciendo la fiscalización ambiental de las actividades productivas y extractivas en este sentido el 30 de mayo de este año se aprobó un cronograma para transferir a oefa la fiscalización de los sectores transportes y comunicaciones vivienda construcción y saneamiento salud defensa justicia educación y cultura asimismo se viene fortaleciendo la fiscalización de los compromisos socioambientales y hemos iniciado cinco pilotos en proyectos productivos y extractivos emblemáticos como son gas de camisea cementera unacen refinería talara minería quellabeco y el relleno sanitario zapayal y también venimos elaborando un ranking empresarial que permitirá conocer y reconocer a las empresas que cumplen con sus compromisos ambientales el 28 de mayo de este año se aprobó por primera vez la ley de gestión integral de sustancias químicas ley que es un logro para el país ya que nos acerca al cumplimiento de los estándares de la OSD como lo ha señalado nuestro premier asimismo más de 20 mil toneladas de residuos sólidos se han recolectado como producto de las actividades de limpiezas y erradicación de puntos críticos en las regiones de tumbes piura lambayeca y la libertad en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades como ya lo ha señalado nuestra presidenta desde el ministerio del ambiente fortalecemos el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a través del cernam el ministerio del ambiente impulsa a las empresas a transitar hacia la economía circular para que reduzcan y compensen sus emisiones de efecto invernadero por ello realizamos el primer encuentro de líderes empresariales por la sostenibilidad y la empatía ambiental gestionando sus emisiones a través de los acuerdos de producción limpia y el programa huella de carbono esto que ha permitido reducir cuatrocientos treinta mil toneladas de carbón y compensar más de quince mil toneladas de carbón en áreas naturales protegidas dejar de utilizar más de novecientos cincuenta toneladas de materia virgen mediante el ecodiseño asegurar la valorización de setecientos setenta y seis mil toneladas de residuos reciclables y más de cinco mil toneladas de residuos orgánicos así como asegurar la valorización de más de cincuenta y nueve mil toneladas de plástico post consumo finalmente se ha desarrollado el primer inventario nacional de turberas de montaña denominadas bofedales que contiene información sobre sus ubicaciones y determina una extensión total de más de un millón de hectáreas que almacenan más de dos mil millones de toneladas de carbono que equivale al treinta por ciento de las emisiones del parque automotor de todo el mundo en un año esto contribuye directamente a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero muchas gracias muchas gracias continuamos con la intervención de la señora ministra de cultura señora leslie urteaga peña muy buenas tardes nuevamente ahora me corresponde rendir cuentas por mi sector el sector ministerio de cultura desde que nuestra ministra nuestra presidenta constitucional de la república me convocó uno de sus objetivos ha sido siempre la protección de nuestra herencia cultural el fortalecimiento de nuestra identidad y por supuesto la lucha contra la discriminación y el racismo en ese sentido en estos seis meses podemos decir que nuestra fortaleza nuestra zona arqueológica de cuela ya está activada para su rehabilitación se dispuso 1.7 millones de soles para la zona arqueológica cuela para acciones concretas como la impermeabilización el reemplazo del sistema de drenaje de su zona sur el corte de la vegetación y acciones de conservación en todo el monumento ya se ha contratado a personal de la misma zona dando actividad económica también y de la cual 15% corresponden a manos de mujeres en el caso del ministerio de cultura además hemos podido aprobar la estrategia Perú sin racismo esta estrategia corresponde también a un esfuerzo conjunto desde el ejecutivo y estamos convocando por supuesto a la sociedad civil a los medios de comunicación a la academia y a todas las instituciones públicas y privadas para luchar contra este flagelo por primera vez el estado peruano a través del ministerio de cultura ha presentado una denuncia ante la fiscalía para poder tener este primer caso ojalá de racismo que sea sancionado como lo ha dicho nuestra presidenta el plan rescatarte forma parte del plan Punche Perú el cual aproximadamente beneficiará a más de 18 mil personas en cuanto a nuestros pueblos indígenas y a las comunidades nativas también tenemos que decir que el ministerio de cultura no ha dejado de proteger justamente a aquella población indígena aislada voluntariamente y en contacto inicial nuestra población Piazi contamos contamos con más de 25 pueblos Piazi y en esos seis meses hemos podido construir un nuevo puesto de control y vigilancia en la reserva indígena Yabarí Tapiche en Loreto y hemos adquirido siete botes deslizadores para fortalecer esta vigilancia y protección que se suman a la red de 16 puestos que ya existen otro logro importante y para finalizar contamos que se ha implementado el registro nacional de lenguas indígenas u originarias RENALIO también aprobado recientemente con lo cual consideramos que más de cuatro millones de personas se pueden beneficiar dado que nuestras lenguas van a estar en una sola base de datos a disposición también de las instituciones públicas de los funcionarios y de todas las personas que quieran conocer sobre nuestras lenguas finalmente solo reforzar que a la fecha contamos aproximadamente con cuatro mil funcionarios del sector público que han sido capacitados fortaleciendo sus habilidades y capacidades en el enfoque intercultural muchas gracias muchas gracias continuamos con la intervención del señor ministro de desarrollo e inclusión social señor julio de martini montes señora presidenta de la república señor premier señoras y señores ministros de estado con ciudadanos de todo el perú adicionalmente adicionalmente a lo señalado por la señora presidenta de la república desde el sector de desarrollo e inclusión social es importante destacar que hemos incorporado más de 100 mil nuevos usuarios de programas de subvención monetaria en la presente gestión apostando sobre todo por la primera infancia y nuestros adultos mayores en ese sentido hemos reactivado la atención de más de 57 mil niños y niñas del servicio del cuidado diurno del programa cundamás asimismo de los más de 700 mil hogares afiliados en el programa juntos hay 42 mil 341 nuevos hogares que hemos afiliado en esta gestión desde el programa caliguarma estamos garantizando la alimentación de más de 4 millones de 200 mil estudiantes en más de 65 mil 166 instituciones educativas públicas por otra parte venimos atendiendo a más de 25 mil nuevos hogares rurales que reciben capacitación en proyectos productivos Hakuguinian y Noa Hayatay a cargo de Foncodes desde pensión 65 hay que destacar que hemos incorporado a más de 31 mil beneficiarios adicionales cerrando esta gran brecha en nuestros adultos mayores como el programa Contigo que atiende a las personas con discapacidad severa hemos incorporado a más de 26 mil usuarios nuevos asimismo se asignó recursos para la adquisición y entrega de kit alimentario en beneficio de más de 730 mil peruanos de 354 distritos ubicados en los quintiles 1, 2 y 3 de pobreza y con mayor índice de carencias de necesidades básicas que comprende a 174 distritos con población afectada por desartes naturales en el presente año también venimos implementando la intervención emprendimiento mujer dirigida a 800 hogares de mujeres provenientes de las organizaciones sociales de base de los distritos de comas san juan del urigancho san juan de miraflores y bella maría el triunfo para promover el desarrollo de sus capacidades empresariales habiéndose entregado activos como maquinarias de tejer remalladoras equipos de panadería cocinas entre otros y todo esto también a través del programa FONCOES es importante destacar que en el marco del plan de heladas y friajes desde el programa CUNAMAS hemos garantizado ya la entrega de 76 mil 443 kits de abrigos a la población afectada entre 150 distritos y 18 departamentos de todo el país finalmente estimados conciudadanos de nuestro Perú el gobierno de la presidenta Boluarte tiene claro que todos juntos debemos derrotar a un enemigo en común que es la pobreza y la desigualdad y para ello es importante remarcar que la gestión de la presidenta Boluarte hemos aprobado la nueva política nacional de desarrollo e inclusión social instrumento fundamental que va a cambiar la mirada del tratamiento de la superación de la pobreza no solamente a través de una mirada monetaria sino también ahora desde una mirada multidimensional con énfasis en la pobreza urbana y para ello convocamos a todos para que unidos podamos relevar y sacar adelante a nuestro país muchas gracias muchas gracias a continuación la intervención del señor viceministro de relaciones exteriores embajador ignacio higueras are buenas tardes señora presidenta de la república señor presidente del consejo de ministros paso a realizar el informe del ministerio de relaciones exteriores en primer lugar fortalecimiento de las relaciones de amistad y diálogo político a nivel internacional bajo la condición de la presidenta de la república la cancillería continuó ejecutando una política que será orientada a consolidar la vinculación del perú con la comunidad internacional y fortalecer el diálogo político con otras naciones me permito destacar lo siguiente la reciente visita del premier y la canciller a españa y francia dos de los principales socios del perú en la unión europea la participación del premier y la canciller en la cumbre de brasilia sobre una nueva agenda de integración en américa al sur y reuniones bilaterales ahí sostenidas con los presidentes del brasil y ecuador con los cancilleres del brasil chile y el uruguay la visita al perú del canciller del japón en el marco del ciento cincuenta aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas la realización de cuatro mecanismos de consultas políticas con países europeos irlanda realizado en lima y polonia austria y eslovaquia realizados en dichos países a nivel viceministerial en segundo lugar protección y promoción de la defensa de los derechos de los peruanos en el exterior y los migrantes solicitantes de asilo o refugio en el perú el 20 de abril la cancillería y la sunar firmamos dos convenios cuya implementación repercutirá en beneficio de la comunidad peruana del exterior al disminuir los plazos y costos y otorgar mayor seguridad en los asuntos notariales por otro lado por otro lado ante la reciente situación migratoria en nuestra frontera sur destaco que la diplomacia permitió dar una pronta solución a dicha situación luego de muy productivos intercambios a diversos niveles con la cancillería chilena se pudo resolver de manera efectiva la interrupción del tránsito fronterizo fortalecer y mejorar los controles migratorios dirigir los flujos migratorios a través de pasos autorizados a fin de prevenir la comisión de diversos delitos y realizar diversas acciones de apoyo a los migrantes en ambos lados de la frontera deseo destacar el apoyo de los sectores de defensa interior de la policía nacional de la supervivencia nacional de migraciones y la sunat para lograr estos objetivos el gobierno se ha comprometido con alcanzar una solución sostenible humanitaria e integral a la crisis migratoria que afecta a la región a iniciativa del perú se llevó a cabo una reunión a nivel viceministerial con bolivia colombia ecuador chile venezuela para alcanzar consensos para resolver de manera concreta el flujo migratorio que responda a la seguridad integración y respeto de los derechos de los migrantes en tercer lugar contribución al relanciamiento internacional del perú como socio confiable para el turismo inversiones y el comercio gracias a la oportuna intervención del perú en diversos eventos económicos internacionales hemos logrado reafirmar a nuestro país como socio confiable para el comercio y las inversiones se han suscrito dos acuerdos de servicios aéreos con la república de corea y los emiratos hables unidos en abril y mayo respectivamente dichos acuerdos contribuirán al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con estos países en particular en el aumento de las exportaciones el turismo y las inversiones es pertinente resaltar que los viajes a españa francia la república corea la india y australia incluyeron eventos económicos destinados a la promoción de las inversiones las exportaciones y el turismo finalmente sobre el proceso de adhesión del perú a la organización para la cooperación y desarrollo económicos que han sido mencionados por la señora presidenta de la república del premier como ellos expresaron este proceso de adhesión es una prioridad nacional en la reciente reunión ministerial de la OCDE en París participó una delegación de alto nivel encabezada por el premier e integrada por la canciller y ministro de economía y finanzas quienes hicieron entrega al secretario general de la OCDE del memorándum inicial del Perú la entrega de este documento constituye el primer paso en la hoja de ruta para la adhesión del Perú a la OCDE es una oportunidad para emprender reformas de gestión y políticas públicas orientadas al fortalecimiento institucional y destinadas a lograr un desarrollo inclusivo y sustentable que permitirá el cierre de brechas estructurales en beneficio de la calidad de vida de nuestra ciudadanía especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad este es un logro de la mayor relevancia alcanzado por el gobierno con el decidido impulso de la señora presidenta el liderazgo del señor premier y el esfuerzo coordinado de numerosos sectores cuyos ministros nos acompañan hoy y varias entidades del estado peruano esto es lo que puedo informar con respecto al sector relaciones exteriores muchas gracias muchas gracias finalmente el señor viceministro de economía señor Juan Pichigua Cerna muy buenas tardes señora presidenta señor premier señores ministros ciudadanos todos en el marco de la rendición de cuentas por estos primeros ciento ochenta días de gobierno desde el lado del ministerio de economía y finanzas debo señalar lo siguiente se ha promovido el fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas para proteger el ahorro de las personas y preservar la estabilidad macroeconómica y financiera ante la afectación de la actividad empresarial debido a los conflictos sociales y las lluvias intensas que ocurrieron en los primeros meses del año asimismo para atender las emergencias por lluvias reactivar la economía regional y financiar los proyectos de inversión se han asignado siete mil millones a los gobiernos regionales y locales esto de manera adicional al presupuesto del dos mil veintitrés hemos establecido indicadores para mejorar la gestión de las municipalidades y premiar su cumplimiento a los compromisos en salud economía gestión de residuos y saneamiento a fines de julio se otorgarían aproximadamente doscientos millones de soles a las municipalidades que cumplan con esos compromisos el ministerio de economía y finanzas también autorizó transferencias por más de mil trescientos millones para atender requerimientos asociados a la emergencia por lluvias incluyendo recursos para gobiernos regionales y locales para ayudar para ayuda humanitaria y limpieza de causas y otras entidades para fortalecer la capacidad de respuesta por ejemplo de los establecimientos de salud se logró un avance de casi el cien por ciento de las medidas establecidas en el plan compunche uno destinado a reactivar la economía a través de sus tres ejes reactivación de la economía familiar reactivación de la economía regional y la reactivación de la economía sectorial esto evitó que durante el primer trimestre de este año el PBI tuviera una caída más grave que la que ya hemos observado y también ha permitido comenzar a implementar algunas medidas que permitirá el impulso del crecimiento económico no sólo en el corto plazo sino también en el mediano y largo plazo con el plan compunche dos se va a continuar con la reactivación económica iniciada con el plan compunche uno pero también se incluirá una asignación de cinco mil novecientos millones de soles en medidas de lucha contra la pobreza y la reactivación económica además de mil millones de soles para el fortalecimiento de la atención de salud el ministerio de economía y finanzas ha transferido más de 60 millones de soles a entidades de salud y a gobiernos regionales para fortalecer las acciones de lucha contra el dengue para la población en 222 distritos declarados en emergencia sanitaria se implementó el programa impulso mi perú que permitirá que más de 139 mil mipes accedan a créditos en condiciones favorables a través de la garantía del gobierno nacional hasta por dos mil millones de soles en ese marco COFIDE ha realizado cuatro subastas asignando casi mil cuatrocientos millones de soles en garantías del gobierno del gobierno tras un trabajo conjunto con el congreso se ha logrado la publicación de la ley de crédito suplementario por más de ocho mil millones de soles para financiar la reactivación económica y atender la emergencia por lluvias se realizó finalmente una exitosa colocación de bonos soberanos con una cifra récord de casi poco más de nueve mil millones de soles el treinta y uno de mayo pasado mediante el cual el perú retornó por la puerta grande del mercado financiero internacional con una emisión nacional mayor a la observada hasta antes del dos mil diecinueve muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias finalmente tendremos la intervención de cuatro medios de comunicación con una pregunta por cada uno vamos a iniciar con la pregunta del señor pablo ramos de Winax buenas tardes presidenta buenas tardes ministros sé que nos han pedido una solamente les voy a requerir el favor de que sean rápidamente dos pequeñas nada más porque somos más de diez periodistas se ha declarado como estado declarado el estado de emergencia en dieciocho regiones es conocido por todos pero Estados Unidos también ya ayer ha dado a conocer la administración o de Oceánica y Amoférica de Estados Unidos que el fenómeno del niño ya se inició nos gustaría que nos especificen detalladamente de qué se está haciendo hasta el momento qué acciones se han tomado de qué manera se va a distribuir el presupuesto en nuestro país para poder contrarrestar esta emergencia y qué se va a hacer para evitar que no existan actos de corrupción ni tampoco una carencia de ejecución que hasta hace poco se ha visto en gestiones anteriores muestra de ello obviamente es lo que todos conocemos como reconstrucción con cambios y lo último el ministro el premiero ha señalado al inicio de su locución que esta gestión se caracteriza por la eficiencia no hay nada personal contra la ministra pero lo que viene pasando en salud es realmente preocupante y nos han explicado que debido al ciclón ya a la humedad a los problemas climatológicos que se da en el norte del país sobre todo en Piura es que se dan las muertes pero 217 peruanos muertos hasta el momento es más que preocupante se va a esperar que el legislativo que el congreso de la república quien ya ha presentado una moción de cesura o lo está haciendo al parecer vaya a tomar acciones sobre esto gracias bueno es una pregunta sumamente larga y compleja y voy a tratar de responder en la medida del tiempo también pero primero quiero agradecer al premier y a las ministras y a los ministros sobre el informe que cada sector ha brindado al país creo que como gobierno responsable ese es el deber que tenemos de informar de manera clara y consistente al Perú lo que cada sector viene realizando respecto de su pregunta sobre el probable niño costero ya nosotros sabemos que esto es una situación globalizada usted mismo lo acaba de indicar que ya Estados Unidos también está tomando las medidas del caso nosotros en el Perú ya hemos dictado esta declaratoria de emergencia y esto nos permitirá en el momento tomar acciones precisas pertinentes en una articulación constante con los gobiernos regionales y locales y cada estado de emergencia implica eso reaccionar de manera directa y ya estamos en consejo acordando los planes inclusive de evacuación antes de que empiezas que empiece este tema de del problema natural estamos viendo también ya cómo atenderemos la parte alimentaria de agua están trabajando desde ya las maquinarias en la zona descolmatando las vías de los ríos estamos comprando más maquinarias para poder atender en el momento vamos a hacer mayor instalación de carpas de viviendas y demás de ropa de alimentación es decir todo lo que implica atender a nuestras hermanas y hermanos que pudieran verse afectados por este fenómeno natural denominado el niño costero luego qué pregunta más hizo este primer si me el tema el tema del dengue cierto si es una preocupación que tenemos el congreso en su función de fiscalización tiene toda la libertad de interpelar censurar ministros nosotros en ese respeto del de los poderes del estado estaremos esperando lo que el congreso resuelva respecto de esta interpelación y o censura sin embargo también queremos reconocer que nuestra ministra de salud ha hecho todos los esfuerzos denodados en la fumigación no solamente el minsa sino también ha intervenido el ministerio de agricultura de vivienda salud desde el ministerio de trabajo se ha ampliado camas para que podamos hospitalizar hemos querido fumigar algunas viviendas no han permitido el ingreso de los fumigadores es decir acá tenemos que sumar todos los de las de la sociedad donde están afectados sean inclusive con el ministerio del ambiente hemos limpiado zonas donde donde pudiesen estar residuos y dentro de esos residuos sólidos están las larvas de los zancudos que generan el dengue es un trabajo articulado nos duele mucho los fallecidos por problema de esta de esta de esta enfermedad pero no pararemos hasta reducir al cero por ciento esta situación en el país sólo pedimos la colaboración de todos y de ustedes la prensa también ayúdenos a poder informar de manera objetiva y llamar a la ciudadanía a que permitan el ingreso a sus domicilios para que podamos fumigar que sólo esto hace que palee también el tema de la del aumento del dengue a nivel nacional y luego la otra pregunta ahí creo que termina todo gracias gracias continuamos con la pregunta del señor Patrick Romero de Radio Santa Rosa buenas tardes señora presidenta señores ministros señora presidenta ayer usted en Loreto lo ha refrendado las declaraciones del primer ministro Alberto Taro quien afirmó que el país vive un clima de tranquilidad sin embargo el 7 de junio día de la bandera el pueblo de Puno se ha manifestado en una protesta en contra del gobierno por las muertes de sus pobladores manifestándose de esta forma con banderas de luto en aras de llegar a una reconciliación señora presidenta viajaría usted personalmente a Puno a entablar un diálogo directo con los familiares de las 19 víctimas que fallecieron en las manifestaciones del 9 de enero gracias por la pregunta ayer en Iquitos lo que se ha dicho es una verdad el Perú está en calma tan es así que ustedes de la prensa pueden trabajar ahora están acá y no estamos y no están transmitiendo manifestaciones violentas como lo que ha sido diciembre enero febrero y lo que el premier desde Francia ha dicho es eso el Perú está en calma si bien es cierto que el día 7 de junio día de la bandera a nivel nacional ustedes también lo han transmitido hemos tenido desfile cívico escolar enarbolando nuestra bandera peruana y decir en la región Puno es decir mucho señor periodista es en una parte de la región Puno donde hubieron lo que dije al inicio de mi intervención todavía están personas que quieren recuperar cierto liderazgo para poder luego convertirse en candidatos al congreso todavía está en esta resistencia de querer generar estas manifestaciones de protesta que no tienen por agenda ningún punto de agenda social sino son políticas y ya hemos demostrado anteriormente en diversas entrevistas con ustedes que los temas políticos pues lo resuelven entre políticos pero el gobierno y la sociedad resolvemos temas de agenda social en ese sentido a su pregunta si yo pudiese viajar a Puno claro que sí en algún momento vamos a estar en Puno y en todas las regiones y abrazarnos como hermanos como compatriotas que somos porque estar divididos o polarizados o incentivar a que ello continúe no nos ayuda a crecer como patria como sociedad muchas gracias la siguiente pregunta a cargo del señor Fernando Palomantes de Prensa Perú muy buenas tardes señora presidenta señor premier señores ministros de estado compañeros colegas y a todas las familias que a esta hora de la tarde nos ven a través de todos los medios de comunicación en el país el Perú está de vuelta para el mundo y queremos ser parte central de la persona quizás resume el contenido de mi única sola pregunta y que espero pueda ser detallada también por ser considerada importante para nuestro país y tiene que ver con la restitución de la imagen del Perú y el prestigio internacional de nuestra nación y este memorándum este documento de intención de la voluntad del Perú de integrar la ODE la organización de la cooperación para el desarrollo económico la cual integran 38 países de las naciones más desarrolladas del mundo que apuntan hacia un orden de desarrollo económico y de gobernanza señor premier señora presidenta seguramente que hay plazos contenidos que hay que cumplir nosotros quisiéramos conocer señor premier que les han señalado que les han manifestado con respecto a los plazos que tiene el Perú que cumplir para poder ir iniciándose en esta hoja de ruta para integrar la ODE la ODC toda vez que por ejemplo el señor premier ha mencionado que se ha presentado al legislativo por ejemplo la ley de la modernización del estado en ese sentido porque este es un marco paraguas es decir desde aquí van a ser todos señor premier quisiéramos conocer por favor esos detalles esos plazos y qué cosa tiene el Perú que cumplir para ir avanzando en este proceso muchas gracias muchas gracias premier por favor le cedo la respuesta gracias gracias señora presidenta efectivamente esta decisión del Perú de impulsar su ingreso a la OCDE significa dos cosas muy concretas en primer lugar al igual que como encontramos algunas la mayoría de cosas en el gobierno encontramos trabado este proceso en seis meses hemos constituido una comisión multisectorial hemos nombrado a una alta representante de Perú ante esta institución y hemos iniciado el trabajo con las más de trescientas comisiones que tiene esta institución internacional así que nosotros vamos a trabajar conjuntamente y bajo el liderazgo de la cancillería este proceso que estimamos se va a concretar dentro de los próximos veinticuatro o treinta y seis meses con respecto a las leyes de modernización del estado fíjense el objetivo del gobierno es cerrar la brecha infraestructura que como todos saben asciende a ciento veinte mil millones de soles hoy día a las cuatro precisamente estoy yendo al congreso de la república a presentarme nuevamente a la comisión de descentralización para la revisión y el debate final sobre la autoridad nacional para la infraestructura que va es una institución que la presidenta ha trabajado conjuntamente con el equipo del ministro para destrabar los proyectos así que estamos marchando bien estamos mirando la agenda hacia futuro muchas gracias señora presidenta gracias premier gracias como última pregunta a cargo de la señora stefani medina de latina cómo está presidenta premier ministro buenas tardes mi pregunta es a pesar para dar un poco de contexto a pesar que el ministerio de justicia recomendó hace seis días el treinta de marzo observar la ley para que el congreso designe a su propio procurador usted presidenta decidió promulgarla y al día siguiente el mismo congreso le aprueba este proyecto para que usted pueda ejercer la presidencia remota mi pregunta es si es que esto es un trueque hay un acuerdo entre el ejecutivo y el fujimorismo para que haya habido esta retroalimentación porque aunado a este hecho la autora de la ley que es la congresista Marta Moyano de fuerza popular se reunió con el titular del ministerio de justicia de neoma urate unos días antes por dos horas en el ministerio de justicia pero si por favor usted puede responder la pregunta y este si me permite otra pregunta más son varios economistas incluso analistas están señalando que la economía peruana se mantiene a pesar de las turbulencias pero el país sigue paralizado por las inversiones extranjeras y estamos a punto de perder el segundo lugar de la producción de cobre y ¿qué se está haciendo para poder mover el país en este sentido? y si me permite aunar sobre el tema del fenómeno del niño ya se habló del estado de emergencia y presupuesto pero ¿cómo garantizar que no suceda lo que nos pasó con COVID en el tema de la delegación de presupuesto a los gobiernos locales a los gobiernos regionales donde se ha visto ya que por ejemplo con la entrega de canastas se ha visto casos de corrupción ¿cómo evitar no repetir estos mismos errores? Muchísimas gracias gracias respecto del nombramiento de procuradores señora o señorita periodista no hay ningún trueque sencillamente lo que ha existido ha sido un primer informe que hizo el ministro de justicia luego se amplió ese informe y nosotros promulgamos y firmamos la ley eso es lo que hay en concreto respecto de la preocupación de algunos analistas sobre las inversiones privadas desde el extranjero bueno les agradecemos su preocupación y quisiéramos que dentro de ese mismo análisis que ellos realizan vean este informe que hoy día les hemos puesto al pueblo peruano creo que el Perú está poniéndose en vitrina y los inversionistas afuera están mirando con buenos ojos para venir al Perú a invertir respecto de no cometer más errores somos humanos no somos dioses seguramente seguiremos cometiendo errores en el que hacer diario diario pero con el único propósito de querer servir de mejor manera a la población peruana yo quiero terminar agradeciendo al Perú por su paciencia de escucharnos esta mañana y quiero referirme además en mi idioma andino panaicuna toraicuna nojanchis ministras y ministros yankascanico punchau tuta amasayarispa pero más importante yankascanico amasubaspa chainispa jankunan nojauan cusca yankasun ujumaya ujsonjulla ujmaquilla cusca jispichisun perusullu yaktanx anay muchas gracias muchas gracias la conferencia de prensa ha culminado el informe por los 180 días de gestión de la presidenta Dina Boluarte nosotros nos vemos